Bueno, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a los organizadores, a los sponsors, a los voluntarios, y gracias por venir aquí en lugar de la charla de Rosa, que habrá que verla en WordPress TV. ¿Quiénes sois la primera vez que he visto una WordCamp? Ah, muy bien, como la mitad de la gente. ¡Ah, esas manos, esas manos arriba! ¿Y quiénes han venido solos? Ah, bueno, pues giraos, mirad de la derecha a la derecha. De la derecha a la derecha a la derecha, y luego os presentáis, ¿vale? Lo más importante de una WordCamp no es, bueno, las cosas que se aprenden, seguramente no es la charla de otras más, pero sobre todo la gente que conocéis, ¿vale? Eso es lo más importante que os vais a llevar. Entonces, aprovechar el tiempo a hablar con todo el mundo, y los que estamos aquí y nos conocemos, también, si veis a alguien pululando, mirando el móvil así sospechosamente, la agarráis y le metéis a la conversación, ¿vale? Eso es lo más importante. Vamos a hablar de Gutenberg. Me había agencia esta camiseta, pero he pensado que era un poco parcial llevarla, entonces voy a dar la charla sin ella. A ver. Póntela, póntela. No, tampoco es eso. A ver. Bueno, Mr. Fox Talbot es el nick desafortunado que llevo 15 años usando por el mundo, o 20 casi ya, de hecho. Me podéis buscar en todos los lados por Mr. Fox Talbot, y también en giga4.es, que es donde trabajo. Soy organizador de Work at Madrid. Yo soy el VAO, que tendría que decirlo primero de todo, lo que os haría 15 años viviendo en Madrid, eso sí, hay que decirlo. Estoy en la organización de Work at Madrid, y ayudo con el Meetup también. Podéis ver la presentación en gutenberg.mrfoxtalbot.com, está colgada la presentación tal cual, y lo que os recomiendo en los que estéis con el portátil, es que vayáis a testgutenberg.com, porque hay una demo, y la podéis trastear con él durante la propia presentación, ¿vale? Que es casi más interesante que escuchar. Esta es Chelo, esta es Julia, y esa es Clara, y también podéis seguirlas por Twitter. Vale. Antes de empezar con el propio Gutenberg, ¿por qué se le ha llamado Gutenberg? No sabéis todos la historia de la imprenta, de dónde viene, etc. Entonces, el impacto que tuvo el invento de la imprenta no fue solo, además de alfabetización y demás, la propia difusión de ideas, que a su vez permitió que participasen de la conversación política muchísimas más gentes, eso llevó más que llevar a ello, fue un catalizador para la ilustración y idea de la democracia. Entonces, no quiero extenderme mucho, porque son famosas las introducciones a presentaciones sobre Gutenberg demasiado largas, pero el nombre no es baladí, o sea, está elegido por algo. Y a nivel tecnológico, es muy interesante, estaba leyendo sobre el tema para esta presentación, ya había imprenta desde muchísimo antes, primero en madera, también con metálica, lo que realmente fue clave es el hecho de que fuesen cada letra un bloque, ¿vale? Y eso lo permitió los avances en la metalurgia. Gutenberg, de hecho, había trabajado haciendo espejos y cosas muy finas, entonces el hecho de poder producir muchos bloques con letras muy estandarizados fue lo que permitió realmente la imprenta de caracteres móviles, que es el invento de Gutenberg, no es la imprenta, es la imprenta de caracteres móviles. Y otros inventos junto con ese, porque el invento del papel había empezado a ser barato y accesible justo en esa época, y el capitalismo, en el sentido de que solo es viable montar una imprenta para hacer biblias de no sé cuántas páginas si haces muchas, es una economía de escala, entonces el hecho de que había un capital que se podía invertir en eso, y luego también contratos y otro tipo de tecnología por encima, que es la que lo permitió, o sea, que no es solo una cuestión técnica, sino que es un momento determinado, ¿vale? Y aquí acaba la capa. Entonces Gutenberg, ¿quién sabe qué es Gutenberg? ¿Sabéis qué es Gutenberg? ¿Os suena un plugin que hay en el repositorio? Si podéis levantar la mano los que sabéis que es Gutenberg. ¿Quiénes lo habéis usado? ¿Habéis trasteado con él? Hay más gente que lo ha usado que los que lo conocen, ¿eh? Curioso, curioso para vos. ¿Y quién lo ha usado en algún proyecto ya? ¿Quién lo ha usado en alguna página en producción? Eh, vale, perfecto. Pues básicamente es un nuevo editor, es eso, es un nuevo editor para WordPress. ¿Por qué pongo para los próximos diez años? Pues, a ver, el objetivo de Gutenberg, según el equipo que lo está desarrollando, es facilitar la edición. Los que estamos aquí probablemente somos bastante capaces de encontrar una página y de publicar contenidos en una página con WordPress. Pero no es tan fácil, lo sabréis. La gente que se compra un tema dice, ah, me compro este tema, espera, tienes que poner aquí un shortcode, no sé qué, importar no sé cuántos, no es tan fácil. O sea, simplemente algo tan simple como poner que la página de inicio sea una página estática en lugar de los posts, eso ya es un drama, va a mucha gente. Entonces hay muchas cosas que hacen falta simplificarse por mucho que a nosotros nos parezca que no. Ese es uno de los objetivos. Unificar interfaces. Ahora mismo cada plugin que hace una cosa lo hace como Dios debe entender. Hay algunos que te meten metabuses por aquí, otros tiran de shortcodes, otros tiran sus propias páginas de opciones, es un hurry. Y terminología técnica. Y lo que va a permitir Gutenberg es también que todos los interfaces vayan en un sitio determinado. De hecho, ayer salió la 2.9. Puedes pinear los botoncitos de las cosas que tú quieras, que no quieras. Entonces, eso también es bastante importante. Y lo que llama Matt el mystery meet, que es muchas cosas que el usuario no sabe que puede hacer con el editor. Por ejemplo, los embeds. Tú a alguien de repente le coges, le pegas una... Te voy a explicar cómo meter un vídeo de YouTube en tu post. Copias la dirección, lo pegas en la caja de contenido y aparece el vídeo. Y la gente dice, ¿cómo se puede hacer? Pues se puede hacer con YouTube y se puede hacer con un montón de servicios externos que la gente no sabe. Desde, yo que sé, listo, Twitter o un montón de cosas. Entonces, esto va a permitir que la gente de un vistazo sepa lo que se puede hacer y lo que no. ¿Vale? Entre muchas otras cosas. ¿Por qué necesitamos este cambio? Viniendo un poco de lo anterior. Bueno, esto es la primera versión que vino con el TinyMC. Esto creo que es 2005, la .2, si no estoy equivocado. La pista me la dio Donilo Vélez porque no he encontrado la documentación donde era. Esto es el aspecto que tenía la primera vez que se metió esto. Esto, que es el contenido de la entrada, estaba pensado para ser texto. Y ya está. Entonces, había gente que decía, pues quiero poner una negrita, quiero poner un link. Bien, correcto. Pues te lo vamos a hacer un poco más fácil. La cosa se empezó a complicar. Entonces, a lo largo de estos 12 años hemos llegado hasta aquí. Igual no estaba pensado para eso, ¿no? Pues en Twitter hemos shortcodeado por encima de nuestras posibilidades y es un poco así, ¿no? Esto, los shortcodes estaban muy bien, pero no era para eso exactamente. El problema es que esto debería ser básicamente contenido, con un poquito de HTML, pero debería ser contenido. Esto es un... ¿Vale? Postcontent. Postcontent es donde se guarda el contenido de la entrada, de la base de datos. Eso era para texto, es lo que estamos diciendo, pero claro, de repente, es que quiero maquetar las dos columnas y aquí quiero hacer un tal... Bueno, pues te pongo un poco de HTML y tal, ya empezamos a... No era para eso. Shortcodes, sí, pero con moderación. Tampoco era para eso solamente. Y en vez, pues ahora puedes incrustar un montón de cosas que la gente no sabe, que no funcionan, que no las previsualizas. Entonces, todo eso es un poco lo que tenemos que gestionar. Básicamente, ¿vale? Cita de Matt. We want to make the simple things easy and the complex things possible. O sea, the easy things, pues escribir una entrada, meter una imagen, poner un vídeo, eso tiene que ser muy simple. Eso no se puede confundir nadie. Y las cosas complejas que sean posibles, porque cuando me quedo hago dos columnas o poner un... yo que sé, una lista post-recientes en mitad de tu... lo que sea, no debería ser complicado. O sea, debería ser más o menos accesible. Entonces, tenemos que seguir aspirando a que cualquiera pueda usarlo. Los que estamos aquí no somos el público objetivo, no somos representativos de lo que es WordPress y cómo ayuda a tener el 30% de Internet. Nosotros somos los que sabemos. Y si estás acostumbrados a trabajar con gente, dais clases o con clientes, señoras, ¿qué? Veréis que no saben hacer cosas que para ti es súper simple. Entonces, ahí hay mucho que avanzar y tenemos que seguir trabajando. Vale, ¿cómo hacemos esto? Tenía un poco de duda sobre cómo organizar los bloques en la presentación. Vale, bloques. Porque no quería explicar el cómo se hace antes de enseñar el interface que tiene, pero bueno, no me ha quedado otra. Ahora os explico lo del barco de TSEO. Bueno, había que tener en cuenta tres cosas a la hora de cambiar este interface. Una es el modelo de datos, que es cómo se guarda en la base de datos la información. No tenía sentido que te reinventases ahora todo por los siguientes puntos. Primero, por la retrocompatibilidad. O sea, tú tienes que poder instalar Gutenberg y seguir editando tus contenidos viejos, que no se rompan las cosas en la medida de lo posible, etcétera. Pero sobre todo portabilidad. O sea, eso es clave. Hay un post que no sé si es de 2005 de Matt o antes. No, antes. Antes. Es de 2003 porque es de cuando hizo el fork, el P2 Blog Café, no sé cómo se llamaba, a WordPress. Y es un post diciendo estoy preocupado de que no sé si estos contenidos que estoy escribiendo aquí en mi blog en 2003, dentro de diez años o quince, me los voy a poder llevar a otra plataforma. Y eso es clave porque las cosas cambian, pero si tú tienes cientos, miles de entradas y has escrito ahí un montón de cosas, tienes que poder llevarte eso. Entonces, la forma en que Gutenberg cambiase el nuevo editor, tenía que escupir en última distancia HTML, algo que fuese HTML. No tiene sentido que, bueno, vamos a estanderecer esto con nuestro sistema de shortcodes. No, eso no es. Porque el post content, que es lo que estábamos viviendo antes, eso tiene que ser HTML. ¿Cómo haces esto? Entonces, hay un post muy interesante sobre el barco de Teseo, que es este post que os recomiendo que leáis, de Matías Ventura, que es el lead técnico del proyecto Gutenberg, un chico uruguayo que vive en Madrid. Y tiene este post hablando de Teseo cuando vuelve de matar al minotauro, en Creta y tal, vuelve en un barco que, según dicen, solo tenía tres o cuatro remos del barco original y algunas tablas. Y la pregunta, la paradoja es, ¿es el mismo barco o no es el mismo barco? No otro orden de cosas. Nosotros, nuestras células, creo que cada ocho años nos reúnen completamente. Entonces, tú eres el mismo que las dos diez años, si no tienes una sola célula que sea la misma. Yo creo que los neuronas, ¿no? El barco de Teseo. Entonces, ¿cómo cambiar Gutenberg sin que cambie? ¿Cómo rehacer un sistema para que siga siendo compatible y es lo mismo o no es lo mismo? Entonces, eso es un poco el cómo lo hacemos, ¿vale? Sesudísimo post del amigo Matías. Entonces, perdón, que he ido para arriba. Esta es la clave del asunto. ¿Sabéis? No sé si sabéis a nivel técnico. ¿Quiénes sabéis lo que es esto? El more. Bueno, esto es un comentario HTML. ¿Quiénes sabéis lo que es un comentario HTML? Para los que no lo sepáis, que no sois pocos, un comentario en programación es un trozo de código que no se ejecuta, que está ahí para que el siguiente programador o tú mismo dentro de dos años llegues y digas, ¿esto para qué era? Ah, bueno, lo pone aquí en comentarios. Es un código que no se ejecuta, que es invisible, pero que muchas veces está visible en las páginas cuando ves ahí el HTML y de repente os hay comentarios de cosas, ¿vale? Entonces, esto, lo bueno que tiene es que es HTML nativo, pero no estorba, digamos. Entonces, more, concretamente, lo que es more es, vosotros cuando estáis editando un post, a lo mejor escribís un post larguísimo, pero en vuestra página de inicio no queréis que cada post sea el post entero y luego el post entero, porque no es muy práctico, ¿vale? Con los listados por categoría o los listados por fecha, por autor. Entonces, lo que te hace el botón more es decir, bueno, esto en la home aparece hasta aquí y aquí córtamelo. Y luego ya cuando entras a la entrada individual, pues ya ves la entrada completa, ¿vale? ¿Cómo hace WordPress esto? Pues tienes un botoncito, read more, das al botoncito, te mete esto, entonces tú sabes que a partir de ahí se corta. ¿Cómo hace esto en la práctica? Pues es un comentario de HTML que se guarda en el post content, more, y ya está. Entonces, WordPress sabe dónde cortar. Detectas el comentario, te corta y ya está, ¿vale? Súper simple, WordPress nativo y esto existe, pues no sé si, no he mirado, no sé cuándo, pero desde el año catapuna aproximadamente. ¿Cómo hace Gutenberg esto mismo? Con los comentarios HTML. Bueno, esto es un post regalado con Gutenberg, pero a simple vista no sabríais si está regalado con Gutenberg o con Visual Composer. Entonces, ¿cómo hace esto mismo? Pues con comentarios HTML. Tenéis ahí, esto es HTML válido, estándar, normal y corriente, aquí también, aquí también, pero antes y después lo que te dice, bueno, pues esto es una lista. Esto es un heading, esto es un párrafo, esto es una cita, ¿vale? Entonces lo que hace es añadir unos cuantos comentarios por encima para que a la hora, para que el editor sepa qué interface presentarte o una serie de cosas para parsear esos comentarios que ahora vemos lo que significa y cómo se hace. Vale, antes de seguir adelante con el... ¿Se entiende la diapositiva? ¿Sabéis? ¿Habéis visto qué es? ¿Habéis visto lo de Velázquez? Antes de seguir adelante cómo funciona y todo eso y hacerle un poco la pelota. Hay gente que no está nada de acuerdo con el asunto y vamos a ver un poco cosas de miedo, malentendidos, porque también hubo una reacción inicial bastante visceral el verano pasado, septiembre, octubre, que es cuando sacaron las primeras versiones, estaba súper verde, sigue siendo súper verde, pero bueno, y la gente es como, ah, vale, calma, calma. Los temas van a seguir funcionando y guarda, al final, de momento, lo que estás editando es el contenido. Da igual que lo edites, te lo piques con un HTML entero y le hagas un copia-pega, que utilices un page... El contenido es el contenido, eso no va a cambiar. El contenido antiguo te lo van a respetar. Pues, instalar, pues, empezar a utilizar con tu próximo post Gutenberg y no va a pasar nada con los viejos, no me van a cambiar a Gutenberg. Los ortodes van a seguir funcionando, los custom fit van a seguir funcionando, va el soporte ya para metaboxes, para los productos que están metaboxes, los widgets van a seguir funcionando, que veremos que van a cambiar muchas cosas. Y entonces, hay dos maneras, un poco, de dar esta continuidad al editor viejo y al editor nuevo. El editor clásico como bloque y el editor clásico como plugin. Ahora vamos a ver. Este es un plugin que ha sacado el propio equipo de Gutenberg, que se llama Classic Editor. Instalar este plugin y ya no hay Gutenberg. Porque sabéis, rewind, que esto no lo he dicho, con la versión 5 de WordPress va a venir en el núcleo WordPress. Y esto es así. No sabemos cuándo, pero sabemos que es así, porque lo ha hecho Matt. Entonces, habrá gente que diga, ¿qué es este? ¿qué está pasando? No me había entrado de nada de este asunto y de repente ya no me funcionan plugins o mis botones del TinyMC dónde están. Se va a poder desactivar plugin, no pasa nada. Y el HTML se puede editar a manubrio. Tú tienes ahí la opción de editar como HTML y de repente ese bloque que lo estás viendo como editor visual, lo ves ahí tranquilamente, metes ahí el HTML que quieras y ya está. Y los bloques antiguos, esto es una entrada antigua, tú la vas a poder convertir a bloques. Entonces, le das ahí y ya te va a separar por párrafos, imágenes, lo que sea, te lo va a detectar y te lo va a separar. Entonces, hasta ahí, bien. Críticas y problemas o limitaciones. De content es complejo, porque le pasan un montón de cosas. Tú guardas un HTML plano en post-content, ahí en la base de datos, tú haz tus cositas escritas con un poquito de HTML o lo que sea, le pasan un montón de filtros por encima, desde Autopead, pasan un montón de cosas. Entonces, estamos añadiendo una capa de complejidad en lugar de acabar con la deuda técnica, ¿vale? Se sugería que almacenase los ideas de las imágenes en los comentarios, cosa que no hace. Eso se arreglaba anoche, esto lo actualizará a una y media de la mañana, ¿eh? Los ideas de los posts, esto es una crítica en cuanto a que se queda un poco corto, ¿vale? Igual en vez de parsear HTML hubiese sido mejor que usar JSON. Hay una serie de, se puede haber creado tablas nuevas relacionales con los post-blogs, post-blog meta y la integración con el restable puede ser un poco ilimitada. Entonces, hay una pregunta ahí, ¿esto se queda un poco corto? Puede que sí. Y esto lo hace Automatic porque le interesa a ellos para webpro.com. Pues yo creo que sí les interesa, pero creo que si solo ese fuese su interés lo habrían hecho de otra manera, ¿vale? Entonces, yo, esto es mi opinión, no es cita de nadie, es que el miedo no debería ser tanto Gutenberg, sino a quedarnos como estamos. Porque si no hacemos nada, nuestros contenidos van a quedar en sus manos, son plataformas cerradas, no en SuperSource, entonces, algo hay que hacer, ¿vale? Voy a hablar de los bloques súper rápido que voy muy mal de tiempo. Los que no lo habéis visto, pinchas ahí, te sacan bloques nuevos y vas viendo qué cosas se pueden insertar y qué cosas no. Súper fácil, los plugins que tú instales te añadirán bloques ahí. Súper fácil, ¿vale? Pues aquí incluso hay un soporte para columnas, están empezando a trabajar en ello. Vale, ¿cómo editar texto con Gutenberg? Ves ahí que tiene una barra lateral, puedes cambiar los tamaños, es bastante más simple, ¿no? Tiene bastante menos barreras que lo que teníamos hasta ahora. Vale, súper facilito. ¿Y esto cómo lo guarda? Pues en ese comentario añade aquí una serie de valores. Pues, ¿tiene letra mayúscula al principio del párrafo? Pues sí. ¿Qué tamaño tiene? Y tal. Imágenes y galerías van a ser mucho más fáciles de gestionar. O sea, veis ahí, inline vas a ver cómo queda, lo puedes recolocar o puedes convertir de imágenes sueltas a imágenes en bloque. Súper fácil. Puedes cambiar los bloques de tipo. O sea, tú tienes un bloque creado y dices, es que esto no es un H1, ahora quiero que sea un H2, o es un párrafo pero quiero que sea una lista. Tienes ahí la opción de cambiar el tipo de bloque. Ahora de repente es una cita, ahora de repente es un párrafo. Súper fácil. Y luego tienes unas flechitas para subir y bajar y han implementado drag and drop. Pero yo opino que es más fácil usar la flechita realmente que el drag and drop. El drag and drop, a lo mejor para otra cosa. Esto está muy guay también, si de repente pones unos colores muy locos, esto le gustaría a Rosa que está dando su charla. Ponme rosa sobre gris clarito. Te sale un aviso de, esto no se va a leer. Entonces ese tipo de control detalle de la información es súper interesante. Estos son ejemplos de cosas que te va a permitir la gestión por bloques. ¿Qué es esto? Control granulado de la información. Esto es súper guay. Te da una tabla de tu post, los h2, h3, imágenes. Y puedes navegarlo. Tienes un post súper largo, pinchas ahí y te pasa el siguiente. Y no solo eso, sino que si te cascas un h4 al principio de tu post, te va a decir, no, no, ¿qué estás haciendo? Esto es muy guay. O sea, explicar a la gente que esto funciona así. Vale. Custom Post Type y por meta. Bueno, pues vamos a poder meter Custom Field dentro. Aquí hay un ejemplo de cómo va a tener WooCommerce. Pues esto es el editor. O sea, va a tener ya el aspecto que va a haber. Va a haber placeholders de aquí tienes que meter la distribución, aquí tienes que meter el precio. Maravilloso. No es mucho más fácil rellenar así que ACF, mete aquí un bloque, no sé qué. Va a aparecer como luego va a ser. De hecho, hay un plugin que se llama WooCommerce.com.fit que hay en el repositorio que podéis trastear con él, ¿vale? Bloques compartidos. Vale, hay una cosa que se llama bloques compartidos que es un poco como si fuesen widgets. En el sentido de que tú creas un bloque, lo marcas como que va a ser reusable. Y entonces, a partir de ese momento, ese mismo bloque lo puedes utilizar en cualquier otro sitio. Eso, en mi pueblo, se llama un widget. ¿Vale? Pero los widgets no se van a poder usar tal cual en Gutenberg. Van a tener que sufrir un poco adaptación. Pero es lo bueno. Vas a convertir en sharp block. Te vas para abajo. Tu, 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 tu. Lo marcas. Insertar. Bloque. Compartidos. Y lo metes. Son instancias de un símbolo. Si cambias uno, cambian todos. Pero luego lo puedes individualizar, ¿sabes? Si me lo metes esto, lo cambias y lo guardas con otro nombre. Esto es una beta, pero es otro ejemplo de cosas que se pueden hacer. Esto se lo vive hacer en Gran Canaria a Matías, el lead. Puedes tener dos usuarios editando el mismo post. ¿Vale? Este, esto es una foto de una pantalla, perdonad, pero es lo que pude hacer. Puedes tener dos usuarios a la vez editando el mismo post. Y están editando bloques distintos. Esto es brutal. Esto no está en el núcleo de Gutenberg todavía. Este tipo de cosas es tan guay. Y esto es una idea que se me ocurre a mí, que el típico post super largo, super interesante, que podrías poner un comentario en cada párrafo, pues en lugar de poner los comentarios al final, podrías ponerlos asociados a cada párrafo. Son cosas que se pueden hacer muy guay. Hay un montón de plugins para poder hacer cosas. Al final vas a tener, en vez de un visual composer de cosas, vas a tener bloques. ¿Quieres un bloque que haga tal? Pues habrá un plugin que sea para ese bloque y van todos en el mismo sitio. Por eso digo que se unificarán. Y sobre todo que no importa el interfaz concreto. O sea, importa cómo va a funcionar esa base que vamos a hacer. Igual tú ves Gutenberg ahora y dices, es que a mí no me gusta, esto no me convence, no me aclaro. Bueno, a lo mejor alguien de repente saca un interface distinto que va sobre Gutenberg, pero utilizando el mismo concepto y el mismo modelo de información. Eso es un poco lo importante del cambio. ¿Cómo es Gutenberg? Pues está verde, le faltan cosas. No lo puedes comparar con un page builder. No es un page builder. Ahora mismo no está para eso. Bueno, voy a hablar un poco de la gente que está hablando de esto súper rápido porque no tengo tiempo. Matt es el que está liderando el proyecto porque es el que está liderando la 5 de WordPress. Matt es el jefe de Automatic y es uno de los fundadores de WordPress. Y está ahí dando caña con este tema. Matías, que es el lead técnico. Tammy Lister, que es la de usabilidad, que está persiguiendo un poco que el asunto se entienda y si sepa usar y demás. Y Riyad, que le he puesto porque no sabía quién era hasta que empezaba a buscar cosas de Gutenberg y escribe más que nadie. Y tiene más comits que nadie en el proyecto. Y he visto alguna charla suya en francés en WordCamp Paris, que ha sido bastante doloroso verla en francés, pero bueno, todo lo que podéis decir. Y sobre todo, vosotros. O sea, ellos cuatro están trabajando en ello y todos estos contributors, pero vosotros, probadlo. Probadlo y mandar issues y decir, son, me gusta, esto está roto. Tenéis Frontenberg, si buscáis Frontenberg hay una demo. Test Gutenberg y luego Pupilife, que es un, si no lo conocéis, es una manera de instalarte un WordPress temporal, pero que puedes hacer cualquier cosa. Pupilife, un invento cojonudo para probar cosas. Súper recomendable, Pupilife. 2600 issues cerrados, o sea, la gente está ahí echando el resto, están haciendo lo que pueden. Y antes de que se me acabe el tiempo, quiero hablar de esto, porque esto sí que es la pera limonera. El Gutenberg va a tener soporte, los bloques van a ir en el customizer. Sabéis lo que es el customizer, ¿no? Es el personalizador, que se ve en tiempo real, según actualizas, maravilloso. Esto es una charla muy recomendable de Morten, Morten Rathendritsen, y lo que dice es que ahora mismo Gutenberg está aquí, está en The Content, tu sidebar, tu footer, tu pie, pero es que Gutenberg acabará siendo todo. El menú será otro bloque, el sidebar, el footer serán todos bloques, y eso es a lo que vamos. Vamos, hay un proyecto súper chulo, que esto se va a quedar un poco para vestir santos con la integración, pero esto existe hace tiempo, que es el customizer, y es un poco lo que va a ser Gutenberg cuando salga. Entonces, para que veáis cómo va la movida, tú te vas al customizer y dices, esto es un plugin, pero te vas ahí y dices, bueno, aquí tengo mis posts, o pincho en la pelotita y voy a editar el post desde aquí. Es como el customizer, pero para editar los posts, es bastante impresionante. Y no solo puedes cambiar el título, sino que pinchas en la pelotita y te sale un editor clásico. Esto es lo que va a ser, esto es bastante increíble, porque así cualquiera va a poder realmente utilizarlo fácil y fácilmente, y también para la configuración. La batallita de React, ¿cómo vamos? Va a sentar un rato. ¿Cómo se está haciendo esto? Porque al final, Wordpress iba sobre PHP todo, y de repente va a pasar a ser prácticas de Javascript todo, como el resto de internet, por otro lado. Pero lo que hicieron es empezar a trabajar con la librería de React, porque lo que tienes que hacer es, React es una librería de Javascript para frontend, básicamente. Entonces, empezaron a trabajar con esa librería porque les resolvía muchas cosas de, a ver, parseame esto, clica aquí, se actualiza, no sé qué, pues para ahorrar trabajo empezaron a usarla. ¿Qué pega tenía React? ¿Qué era de Facebook? Tenía una licencia abierta, abierta, licencia abierta, pero tenía una serie de limitaciones un poco, y alguna parte de la crítica a Gutenberg era, estáis usando algo que no es GPL, como librería, eso es un problema. Entonces, ¿qué pasó? La fundación Apache estaba un poco en la misma con React, en plan, no sé si vamos a usar React si no cambiase la licencia, ahí Facebook, era igual. Y entonces, decidieron el 15 de julio que no iban a aceptar React con esa licencia y le van a dejar de usar, con lo cual Facebook dijo, mmm, Apache no, eh, mmm. Y el 22 de septiembre, Facebook, Mac dijo también, dijo, pues bueno, si no vais a cambiar la licencia, nosotros nos sacaremos nuestra propia librería, lo haremos en web o lo que sea. Y han cambiado la licencia. Un aplauso para WordPress. Entonces, esto es una triunfada, no solo de WordPress y Apache, es una triunfada para todo el mundo, que los de Facebook se hayan bajado del carro y le han dicho, bueno, tenemos la licencia. O sea, que es muy guay. Entonces, eso que no es de Facebook, ¿es la librería? Sí, la mantiene Facebook, porque es la que ellos usan, pero no te pueden pegar nada en la movida, esto lo tengo muy claro, así que no me citéis, pero creo que se reservaban el derecho a que no les pudieras demandar en no sé qué contexto, era como, si tú haces algo asado en esto, pero no, pero es un producto tuyo y nosotros te lo copiamos infamemente, te fastidias. Creo que esa, ya sé que no es una explicación... Yo creo que una vez lo liberas no puedes desliberarlo, o sea, sería un fork, claro. Una vez algo de GPL, lo que pueden decir es, bueno, si es derivativo tampoco podrían autoforquearse, no lo sé, el caso es que se han bajado del dinero. Lo que yo he entendido era que el uso de aplicaciones en Facebook, o sea, ellos me pueden dejar de dar soporte en el momento que quisieran y pudieran prohibir desde el momento que quieran dejar de dar soporte, que las aplicaciones que fuese en esta lengua, pues se quitarán de línea. Pues no lo sé. Seguro que hay alguien que te puede decir más que yo, es que Facebook nunca lo ha usado mucho y hace un año que casi ni entro. No lo sé, si quieres lo comentamos luego. Bueno, y... La licencia que tiene WordPress es una licencia, es software libre, es un software que cualquiera puede usar, cualquiera puede modificar, cualquiera puede redistribuir. No me acuerdo cuál es la cuarta libertad, pero bueno, ya va por ahí la cosa. Usar, modificar, distribuir y distribuir modificado. Es la licencia que tiene el software, que no es propiedad de una empresa que te pueda demandar por usarlo, sino que ese software lo puede utilizar cualquiera, lo puede modificar cualquiera y todo lo que sea hecho a partir de ese software hereda esa licencia, con lo cual yo no puedo coger WordPress, hacer algo sobre WordPress y decir, no, no, este software es mío, no lo puede usar nadie porque le demandó. Es código libre. Pues esto es un evento de software libre, en última instancia, concretamente de WordPress, por eso se organiza por voluntarios y lo hacemos todos por amor al arte, porque estamos definiendo una cosa que es nuestra, no es de una empresa. Si alguna cosa os tenéis que llevar a la casa de esta WordCamp, es que es software libre lo que nosotros utilizamos, ¿vale? Es de todos vosotros y de todos nosotros. Bueno, y por acabar, Javascript, todo esto va sobre Javascript, yo ya he perdido el tren de Javascript, pero bueno, hay gente más joven que yo, que tiraré de ellos. Aún así, para no desanimarnos, no va a ser tan complicado hacer bloques para Gutenberg, porque lo que dicen los desarrolladores es que va a haber una capa de abstracción intermedia, entonces tendrá una especie de API que tú le digas, quiero un bloque con estas propiedades tiquitiquita y te escupa el bloque más o menos. Aún así, esto es un ejemplo de un bloque súper simple, y básicamente es esto de PHP, que es decirle, hey, regístrame este bloque, y esto de Javascript, que es, básicamente es declarar lo que hace y lo que no hace el bloque contra una API que ya existe. O sea que no va a ser tan loco, yo estoy seguro además de que van a sacar Block Builders, o acaba de ocurrir, pero es lo que va a haber, y te hará eso, ¿cómo quieres tu bloque? Así, 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 y eso te escupe un bloque válido que luego te puedes utilizar. Vale, y ya está, estos son citas, o sea, frases, 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 vídeos, cosas, presentaciones, que os recomiendo que os veáis. Algunas son críticas, de hecho hay unas cuantas, de Gutenberg, de Acura, Good have been, es bastante cañera, hay gente que les sigue dando caña, porque piensan que se queda muy corto, o que es una imposición, pero bueno, tenéis aquí cositas para leer, insisto, tenéis esto en gutenberg.misterfoxhaber.com, si la queréis ver, y ya está. Gracias. ¿Tienes tiempo para preguntas? Hay tiempo para preguntas, si queréis, o comentarios, críticas. Una pregunta, ¿la filosofía de Gutenberg es un subvención a Lisbon Compos en este tipo de... Sí, efectivamente, sí, lo que quieren hacer es, ahora mismo, lo que decía, que la edición de contenidos con WordPress es muy básica, lo que te da el núcleo de WordPress, lo que te viene con WordPress es muy básico, no puedes ni hacer columnas, ni hacer cosas raras. Entonces, con el tiempo ha habido plugins que han ido utilizando lo que había, que eran los shortcodes, para hacer cosas complejas sobre eso. ¿Qué pasa? Que cada uno ha tirado por donde Dios la va a entender, no está estandarizado, y además tiene un punto guarro, porque los shortcodes se guardan en la base de datos, y tú haces una página con un page builder, y luego te quieres llevar esos textos que tú has redactado, está mezclado con los shortcodes y no es estándar. Entonces, sí, la vocación es una cosa que se ha empezado a hacer, un poco como cada uno ha podido, buscar un sistema estandarizado para hacerlo, y que sea válido, y que no guarde cochinadas en la base de datos y demás. Es un poco la vocación. Ahora mismo no es un page builder, ahora mismo está en la guter, pero lo empiezas a usar, dirás, esto es muy pobre, sí, pero estamos, estamos, esa es la idea. ¿Y el tema de, claro, si tú tienes un aplicador de visual, ¿y tú tienes un page builder y todo esto? ¿Y quieres pasarte a esto? No vas a tener problema, no vas a tener problema en el sentido de que los posts que ya tienes, Dios te libre de tener posts redactados así, pero las páginas que ya tengas redactadas así, mientras tengas tu plugin de page builder activo va a dar igual, porque cuando se ejecuten esos shortcodes, tu plugin va a decir, a ver, aquí hay shortcodes, vale, esto es una columna, esto es una imagen, tal, va a seguir funcionando. ¿Los nuevos que escribas? No. Aún así, como he dicho, vas a tener la posibilidad con el plugin ese de Classic Editor de desactivar, o bien para toda la página, no sé exactamente cómo lo van a hacer, o bien para toda la página, o bien para ciertos posts, desactivar, es decir, bueno, pues en las páginas, de hecho hay un plugin que se llama Gutenberg Manager, que te permite decir, bueno, mira, Gutenberg no lo quiero en los posts, o no lo quiero en este tipo de posts, o no lo quiero en las páginas. Entonces yo creo que para dar continuidad, o sea, la vocación es no cortar así, sino que pueda, o sea, una cosa progresiva. Sí. Sí, los estilos 3S de cada bloque, ¿dónde van a ir? Buena pregunta, te recomiendo una charla de José Ángel Vidania, en World Cup Madrid hace un mes, que era sobre Gutenberg, pero bastante más técnica. Entonces, ¿dónde van a, según tengo entendido, va a haber una hoja de estilos para el backend y otra para el front? Entonces, tienen sus propios estilos. ¿Lo dices por el ejemplo que he mostrado de...? Sí, he visto que había un tipo de párrafo que decía los estilos inline. Sí, eso lo están arreglando, por ejemplo, hay un issue abierto para que no se metan estilos inline. Lo que pasa es que ahora lo están haciendo porque no hay otra manera de hacerlo. He dicho que los temas no van a romperse, no van a romperse, pero van a cambiar. O sea, ahora ya hay temas, si tú vas al repositorio de Wordpress.org y buscas temas, y buscas Gutenberg, hay temas que ya están listos para Gutenberg, entre otras cosas para resolver eso. Que el tema vea el comentario HTML y diga, bueno, pues estoy en un tamaño M o un tamaño L o un tamaño... Entonces, en función de eso, tener unos estilos y unas clases. Ahora mismo, lo que digo, está un poco verde. La idea es que no haya estilos CSS inline, obviamente. Eso es lo que has dicho tú, de blog filters. Claro, claro. Podrás programar para que sean con tus nombres de clases. Eso es, sí. Tú puedes, además, meter una clase a un bloque. No lo he enseñado porque es que la verdad es que lo mejor es que lo probéis porque es que es muy grande y quería dar una visión un poco más tal. Pero sí, puedes meter tus propias clases a los bloques y estilarlos así. Una cosa es el enfoque de desarrollador de temas, que te puede convenir hacerlo así WhatsApp. Y otra cosa es el enfoque de usuario que no sabe nada, que se le instala y quiero esto que esté a tamaño más grande. Entonces, ahora mismo, para que los temas lo hagan, no tienes otra opción que meterlo en line. Pero en el futuro, cuando los temas sepan interpretar eso, decir, bueno, esto es un tamaño grande. Pues, de acuerdo con el diseño de mi tema, el tamaño grande es así. También se pueden limitar los colores. Habéis visto que había un color picker que podías poner los colores que te diera la gana. Tú, como desarrollador de temas, puedes decir, tienes eso, te acabo de ir rey. Y ya está. Sí, sí, hay muchísima libertad. Bueno, el perfil es más diseñador. Hace un poco reconoce el elemento. Y yo me extraño que la poquera patología, que para que otro tema va a desaparecer. Y ya, ¿no va a aparecer esto? Digo, ¿cómo? ¿Va a eliminar...? No va a eliminar nada. Lo vas a poder seguir utilizando. ¿Va a poder hacer un elemento real? Tú lo que podrás hacer, por ejemplo, es, ahora mismo, entiendo que el elemento lo utilizas sobre todo para las secciones barra páginas de las webs. Si tienes una sección de noticias, no usas Elementor. Redacta aquí el contenido, sube tus fotos y ya está. Entonces, lo que podrás hacer a corto plazo, por ejemplo, es decir, bueno, pues sigo usando Elementor para mis páginas, porque me conviene maquetarlas así, porque Gutenberg está súper verde y no me sirve, ¿vale? Pero para los posts puedes empezar a usar Gutenberg y el usuario tener más facilidad para redactar, por ejemplo. ¿Tiene sentido? ¿No? Bueno, me está intentando, y todavía no hago muchos posts de forma complementaria, es que si todas las páginas, pero sí que con las cosas nuevas que están sacando, o customizar tu página de archivos, y tal, tal, porque está intentando hacerlo todo en el elemento. Sí, hombre, eso te limita, entiendo lo que dices, ¿eh? Te limita, por ejemplo, utilizar eso para las páginas de archivos, pues porque si de repente tu usuario crea una categoría nueva, le tienes que crear una página. Entonces, no es la manera nativa. Digamos que estás utilizando WordPress en tercera y tiene seis marchas. Igual, si va a ir de aquí a la esquina, vas en tercera, guay, pero mientras seas consciente del potencial que tiene y cuando te encuentres con un proyecto que lo necesite, no cometas el error de hacerlo así, pues yo no le veo problema. Es decir, cada cosa, cada herramienta, cada situación pide como su herramienta. Chivo falando de la licencia, ¿no? Si te sirve, los desarrolladores también tienen que comer. Y aparte, no solo eso, sino no es que esta gente se vaya a ir al camión de la basura. Hay muchos space builders que están diciendo que ya van a dar soporte a Gutenberg y lo que os digo, sobre este modelo de datos, pues te podrán construir una cosa que siguiendo los estándares sea más potente. Entiendo, quiero pensar. Claro, pero sobre todo que haya un modelo por debajo, lo que digo, como solo disponíamos HTML plano, botones del TinyMC y shortcodes, pues la gente dijo, bueno, pues tiro por acá y en medio y luego como buenamente pueda. Ahora ya hay un estándar para hacer las cosas a nivel de interface y a nivel de modelo de datos. Y eso es muy bueno porque van a ser compatibles las cosas entre sí. A lo mejor, los bloques vendrán por un... Seguramente lo que acabe habiendo es una capa por encima de Gutenberg que sea un page builder más chulo que Gutenberg, más potencial, más opinionated, como dicen, y bloques. Y los bloques sean compatibles. ¿Habéis usado SiteOrigin? Por ejemplo, el page builder de SiteOrigin. ¿Lo conocéis? Sí. Uno de muchos. A mí lo que me gusta mucho de ese page builder es que utiliza widgets para todo. Los bloques con los que rellenas la retícula que tú haces no son bloques nativos del page builder que tiene lo que tiene y dices, es que justo necesitaba uno que me hiciera no sé qué. Al ser widgets mola mucho ser page builder porque dices, bueno, la estructura es esta pero necesito un widget que me haga un carrusel de testimonios. Pues te buscas un plugin que haga eso, instalas el widget, lo colocas en su sitio y ya está. Y va un poco por ahí la cosa. Por un lado tener la estructura, la retícula de dónde colocar las cosas y por otro lado meter los bloques que igual que tenemos widget pues serán de otro tipo. ¿Sí? Pues hombre, cuando está Mat en uno de los bandos la guerra tiene poco... No me metería yo... No, supongo que tendrán que cambiar. Sí, no, supongo que tendrán queная. yo ya no lo necesito porque ya me lo creo nativamente este tipo de empresas que vas en su negocio facilita una cosa ahora hablándola opinión un usuario normal y corriente no va a ser capaz de hacerlo solo y ACC es mucho más potente no te digo está claro que el cliente no va a poder si entiendo lo que dices pero me parece que no va a ser tan fácil como eso quiero decir que va a seguir habiendo mercado porque esto es muy básico lo que digo, esto es una base sobre la que construir cosas no, si yo no me pregunto ya, se acabó vamos a hablar vamos a hablar